La gente de La Encañada, Dachner Villanueva, Sopa Perú, Dachner Villanueva, la gente de La Encañada, un abrazo de verdad, la gente que ha venido a bailar a gozar, Dachnercito Villanueva y toda la mancha, la gente bonita de Chacanora, donde está la gente de Chacanora, Baños del Inca, un abrazo, la gente de Juan Bocancha, los amigos de Porcón, un abrazo de verdad, que bonito. La gente de San Vicente, Paul, San Vicente, Paul, el picaflor, la gente de Transmortes, el picaflor, San Vicente, Paul, que bonito, la gente de la provincia de Bolívar, bienvenidos. Estamos en Cajamarca, estamos en la capital del carnaval peruano y vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a disfrutar. ¿Dónde está la gente, Sorochuco? ¿Dónde está la gente, Salendín, arriba? Bienvenidos, señores. Esto se va a poner recontra chévere porque ya se viene toda la cartelera programada para esta noche espectacular. Espectacular para esta noche de alegría, señores. Bienvenidos a todos ustedes. Hoy bailamos, hoy disfrutamos con toda la música, todos los éxitos, por supuesto. Y la gente bonita de Gustitos Marinos, bienvenidos. Ok, inician el espectáculo, señores. Y damos el pase a Rosmery Ramos. Y ya se nos viene Víctor Manuel de Perú. Se nos viene Lucerino Biobandino. Se nos viene también, por supuesto, el Huachaquito del Amor y su amigo Johnny Malaver. Ok, bienvenida Rosmery Ramos. Estamos en mi aniversario, bienvenida de verdad. Y la promotora Hechicito, bienvenido amigo Juan Ramos. Eso, muchas gracias Johnny Malaver. Hoy un feliz aniversario del once de tu amiga Rosmery Ramos. Con mucho amor y cariño. Y esto recién inicia. Qué bonito. Bueno, aquí la voz se lo haile. Aquí está Rosmery. Fuerte las bolitas. Ahora Rosmery Ramos, ¿dónde está la juventud? Cajamarquina. Caso sí. Cuéntame cómo te va. Y con la onda que ahora tienes. Gozal, baila así. Dime cómo te va. Y con la onda que ahora tienes. ¡Eso! Dime si te quieres como ya. Dime si te besas como ya. Dime si te abrazas como ya. No me ocultas nada. No me ocultas nada. No me ocultas nada. Dime si te besas como ya. Dime si te quieres como ya. Dime si te abrazas como ya. No me ocultas nada. No me ocultas nada. Dime si te quieres como yo, dime si te besas como yo, dime si te abrazas como yo, no me ocultas nada. Dime si te besito sobre el cielo, mira todo lo que sé yo, mi corazón destruido, haga con mis ejes en el pecho. Dime si te besito sobre el cielo, mira todo lo que sé yo, mi corazón destruido, haga con mis ejes en el pecho. Y eso, para que no vamos a lo baile Nuestros amigos de Sorochuco, había brazos Vamos Sorochuco Esa golpecita, otra golpecita, así Arriba, gente linda de Selendí Eso, eso sí Selendí, muy pronto estamos con Rosemary y Selendí Eso, Gonzalo Hacia así Y la gente de San Pablo, Díaz, los lazos Oye, toda la gente de San Pablo, Díaz, de los manitos Hacia así Eso Vamos, vamos, vamos Y Gózalo Hacia así Y ese pasito, ese pasito, ese pasito Ese pasito para bailar Gózale Súper tenito Súper tenito Súper tenito Hacia así Y la palma hacia arriba Hombre y mujeres Eso Eso Súper tenito Súper tenito Hacia así Vamos, Gózito Ramos Vamos Vamos Rosemary, esa es Rosemary Vamos Rosemary, esa es Rosemary Es Salud Para que lo hacen Y la gente de Bamba Marga, arriba al orazo Arriba La gente de Sorochuca Hernán Anébalo Solo Salud La gente de Bamba Marga El tambo Bamba Marga Arriba la mani González Hacia así Hacia así Súper tenito Súper tenito Súper tenito Súper tenito Súper tenito Gira por más arriba Vamos Rosemary, vamos Rosemary Vamos Rosemary, vamos Rosemary Así, zapateadito, 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 zapateadito Me dejo se ha dicho nomás Así, como bailan las mujeres a él La gente trabaja ahora, la gente positiva, la gente baja alegre Otro exitazo Si es que estoy tomando por ti, mi amor Déjame Si así como te puses con ella, acá volviste Ay, ay, ay ¡Vamos! ¡Hombres y mujeres! Para que lo bailen lo hacen Porque aquí está Rosemary ¡Eso! ¡Vamos, thank you! ¡Bye! ¡Eso! ¡Hace así! ¡Ese marco, ese marco! ¡Cómo se luce, cómo se luce! Si estoy tomando siempre en tu amor Déjame, déjame Si estoy tomando siempre en tu amor ¡Eso! Déjame, déjame, déjame Déjame, déjame Y matarse a mi silucio Y gastes con mi cariño ¿Qué cosa quieres ahora? Vete ya, vete ya Y matarse a mi silucio Y gastes con mi cariño ¿Qué cosa quieres ahora? Vete ya, vete ya Ay, 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 ay Por favor Te mataste mis ilusiones Te volvén a amar ¿Por qué me engañaste? ¡Eso! ¡Qué bonito los anhelados! ¡Sigue el ritmo, sigue el saldo, sigue la galería! ¡Eso! ¡Eso! Si estoy tomando siempre en tu amor ¡Hace así! Déjame, déjame Si estoy tomando siempre en tu amor Si estoy tomando siempre en tu amor Déjame, déjame Y matarse a mi silucio Y gastes con mi cariño ¿Qué cosa quieres ahora? Vete ya, vete ya Matarse a mi silucio Matarse a mi silucio Matarse a mi cariño ¿Qué cosa quieres ahora? Vete ya, vete ya Amor, que me pago mal Para que quiero yo Que se lo debe genial Lo que es que no vuelva jamás Amor, que me pago mal Para que quiero yo Que se lo debe genial Lo que es que no vuelva jamás Maira, Lobos, Salón ¡Eso! Amor, Rosmery Rosmery, damos ¡Feliz aniversario! Johnny Malaver De la Diceta, Amiga, Rosmery Ramos Y gracias Y gracias a la promotora El Chisito Y la promotora El Chisito ¿Dónde está él? Mucho felicito Muchas felicidades Para que no hay Que no hace La fiesta, Rosmery La voltecita, Rosmery ¡Eso! ¡Sono Líder Producciones! ¡Hace así! Gracias Por la transmisión ¡Sono Líder Producciones! ¡Cenitas arriba! ¡Cenitas arriba! ¡Cenitas arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Hace así! Y son partiditos Son partiditos Son partiditos Son partiditos ¡Eso! ¡Hace así! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito bailan las mujeres! ¡Más hablando de las mujeres! ¿Qué pasa con los valores? ¡Eso! ¡Hace así! Y la gente de Salendín Llevan los brazos Vamos a Salendín La gente de Salendín ¡Eso! ¡Así! 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 ¡Eso! 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 Desciéndose Desciéndose No, 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 no Vuelta y vuelta Me llamabas A la noche Sé ¡Al amanecer! ¡Qué cosita me decías, mi amor! ¡Qué rico beso me decías! Desciéndose Desciéndose No, 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 no Vuelta y vuelta Me llamabas A la noche ¡Al amanecer! ¡Qué cosita te decían! ¡Oye! Davis ¿Cómo tocas la batería? ¡Qué rico tocas! Te decía ¡Eso! 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 ¡Oye! ¡Se lo dicen! ¡Haz así! ¡Vamos bailando! ¡Vamos gozando! ¡Con tu amiga! ¡Vamos gozando! ¡Vamos gozando! ¡Vamos gozando! ¡Con tu amiga! ¡Vamos gozando! ¡Siempre tu corazón de amor! ¡Para que lo goz se bailen! ¡Eso! ¡Ahora sí, los varones! ¡Arriba, los varones! ¡Eso! ¡Yo salé! ¡Gracias, vanido! ¡Cárdenas! ¡Eso! ¡Arriba, los varones! ¡Y así! ¡Los terceros! ¡Se las arriba! ¡Eso! ¡Se las arriba! ¡Arriba! ¡Se las arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Llevarito! ¡Sí, sí! ¡Otro exitazo! ¡Las canciones! ¡Que nunca pasará de moda! Voy a tomar veneno ¡Por favor! Para olvidarme de ti solito ¿Cómo dices? ¡Cárdenas! Para olvidarme de ti solito Para dejar de amar mi vida Voy a tomar veneno Para olvidar ¡Así, así, sí! Voy a olvidar mi tormento Ya ya no es de ti Si tú no me has amado ¿Por qué razón? ¿Por qué me diste tu amor? ¿Por qué razón? ¿Por qué me diste tu amor? Gracias, sonido Cárdenas ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué me diste tu amor? ¡Eso! Sabiendo que no me querías ¿Por qué me enseñaste? ¡Así, así! ¡Hombros y mujeres! ¡Para que lo bailen, no sé! Para olvidarme de ti solito Para dejar de amar mi vida Voy a tomar veneno Para olvidar ¡Sí, sí! Voy a olvidar mi tormento Voy a olvidarme de ti Si tú no me has amado ¿Por qué razón? ¿Por qué me diste tu amor? ¿Por qué razón? ¿Por qué me diste tu amor? ¡Ay, ay, ay! ¡Los oteros! Voy a tomar veneno Para olvidar Pero es así Que mi llanto puede calmar Porque esta vida Ya despido para mí Solo la muerte Me puede calmer mi dolor ¡Sí! Voy a tomar Me puede calmer mi dolor ¡Eso! Solo la muerte Calma de ese gran Que hay en mi corazóncito ¡Hazte así! ¡Báil a la voz! ¡A los nombres! ¡Eso! ¡A los nombres! ¡Así, así, así, así! ¡Y la gente de Nesorochum ¡A los nombres! ¡Eso! ¡Oye, mi amor! ¡Oh, Sabrina! ¿Cómo lo bailas? ¡A Líctor Valdés! ¡Gázalo, gázalo! ¡Eso! 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 ¡Ey, ey! ¡Sí, sí! ¡Eso! ¡Ey! ¡Sí, sí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Nos averigamos! ¡Gracias! Promotores, chisito ¡Y feliz aniversario! ¡Jani Malaber! ¡Y esto recién inicia! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Vamos, nos averigamos! ¡Para que lo se lo hagan y con los deditos! ¡Eso sí! ¡Eso es pateadito! ¡Ey, ey! ¡Eso es pateadito! ¡Ey, ey! ¡Eso es pateadito! ¡Eso es así! ¡Eso es así! ¡Dónde está la juventud! ¡Y no leones! ¡La juventud! ¡Chelitos arriba! ¡Eso! ¡Chelitos arriba! ¡Hace así! ¡Hombres y mujeres! ¡Eso es patea, sos apateadito! ¡Eso es patearito nomás! ¡Quiere! ¡Oye Juancito Ramos! Respoledito nomás ¡Eso! ¡Eso es patea, sos apateadito! ¡Eso es pateadito! ¡Eso es pateadito! ¡Eso es pateadito! Una shotgunza ¡Eso es pateadito! ¡Yo quiero vernos hasta las solteras! ¡Levanten morazos! Hombres y mujeres solteros arriba, solteros arriba, solteros arriba, solteros arriba He dicho solteros, no saca vuelteros, oye mentiroso Y las mujeres, arriba las mujeres Eso Venga locos Hace así Eso Arriba la sol Dame no más, dame no más, el pedacito de tu corazón, yo te daré, yo te daré ¿Qué te voy a dar mi amor? Oye El pedacito de mi corazón Dame no más, dame no más, el pedacito de tu corazón, yo te daré, yo te daré ¿Y qué dirás? Yo te daré, yo te daré, el pedacito de mi corazón Eso Así, 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 así Vamos cantando, vamos bailando con tu amiga Nos mediramos Vamos cantando, vamos bailando con tu amiga Nos mediramos Y aún menos, igual sé Sigue tu corazón y te daré, yo 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 te entrevistote de tu mãoz. Un saludo cordial, para Abelito Bandivia Un saludo cordial, para Abelito Bandivia Salud, salude Goza, baila, baila Benito Valdivia Para que no gozo, no bailes Superteadito, superteadito Y eso Así, así, así Y hasta luego Dale, y dale, y dale, y dale Y eso Aceitona, aceitona Qué bonita color que tú tienes Así soy yo, así soy yo Así como me ves Chiquita pero amorosa Aceitona, aceitona Qué bonita color que tú tienes Así soy yo, así soy yo Lo bueno, bueno viene en el frasco pequeño, Siana Chiquita pero cariñosa Así, así, así Como bailan las mujeres Bailan las mujeres Zapateadito, zapateadito, zapateadito Y eso Y las chiquitas arriba, hombres y mujeres Y eso Y las chiquitas así Y las chicas así Oye Salón, salud La gente más alegre Y la gente de San Paolo Y eso Y la gente de Comayo Compaíro La gente de Comayo Y la gente de Bambamarca Y donde está el chelero Chelita se arriba Chelita se arriba Chelita se arriba Y eso Para que lo goce el baile Eso Así, 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 así Vamos a Rosemary Goza a Rosemary Sí, señor Qué bonito espectáculo Con tu amiga Rosemary Ramos ¿Dónde está la gente positiva? ¿Dónde están los hinchas de Rosemary? ¡Levanten los brazos! Ok Rosemary Ramos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gente linda Gente maravillosa De los diferentes lugares El día de hoy Buenas noches, Rosemary ¿Qué tal, mi gente linda? Muy buenas noches La que te habla es tu amiga Rosemary Ramos Estamos el día de hoy Aquí presentes Por el feliz aniversario De nuestro amigo Johnny Malave Claro que sí Que está cumpliendo Un añito más En la vida artística Y pues que vengan Muchos años más ¿No es cierto? Y gracias también A la promotora Chisito Estamos un poquito Cansaditas también Estamos viniendo De local El Chapo Y luego estamos aquí Con ustedes Luego nos pasamos Al barrio Delta Y nos pasamos A Puyucana Muchísimas gracias A las personas Que confían En nuestro humilde trabajo De tu amiga Rosemary Ramos Muchas gracias Muy bien, Romerí Vamos a continuar Con Rosemary Ramos Los éxitos Las canciones Con Cachuitas también Nuestros amigos Que están gozando Bailando Hay que pasar por cantina Está a un costado O al frente del escenario También hay cantina Está suerteísima La cantina El día de hoy Hay cervecita Para rato Ya al frente Del escenario Está la cantina Al lado derecho También Ahí está atendiendo La señora cantinera Muy bien Marcamos maestros Cuando estén gusten Vamos a continuar Con Rosemary Ramos Con nuestros amigos De Bamba Marca A ver Levante el brazo La gente de Bamba Marca La gente más alegre Arriba, arriba Arriba, arriba Barcitos Ahí está La gente de Cervecera Claro que sí La gente de Zorochuco 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 Acá hay una manchita De Zorochuco Y al fondo también Sí o no Y amigo Víctor Ríos Hernán Arevalo Ahí está Qué bonito De verdad Por su gran presencia La gente linda También de La Guaraglia De Guacariz La gente linda De Guamachuco De Guamachuco También están aquí presentes La gente linda De Jesús Eso La gente de San Vicente Transportes Mil amores Baila de Guzano Baila de Guzano Baila de Guzano Picaflor Traspontes Picaflor Y la gente de San Vicente Baila de Guzano Baila de Guzano Para que lo baile Vamos a hacer Aquí está Roderín Eso Así Así Qué lindo Qué lindo Qué lindo Qué día Que te conocí Mi amor Qué lindo Qué día Que te conocí Qué lindo Qué día Que te conocí De nuevo Yo me enamoré De nuevo Yo me enamoré Y me gustan todos Con tu alivio Me gustan todos Con tu alivio Contigo Chiquito Yo nunca seré Contigo Chiquito Yo me casaré Y eso Y la palma salga Cajamarca Para mí la primera ilusión Para mí la primera ilusión Para yo Quédate yo de corazón Para yo Quédate yo de corazón Un beso de amor Y que pasó Un beso de amor Y que pasó Lo llevo por todo De mi corazón Lo llevo por todo De mi corazón Arriba los manditos Corazones arriba Vamos a Cajamarca Y eso Para que lo goce Lo bailé Qué lindo Qué día Que te conocí Mi amor Qué lindos Esos momentos Y eso Fue para mí la primera ilusión 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 Será para mí la primera ilusión Amor verdadero Yo te entregaré Amor verdadero Yo te entregaré Como yo te quiero Me quieres mi amor Como yo te quiero Me quieres mi amor Si tú me abandonas Yo me moriré Si tú me abandonas Yo me moriré Y eso Y eso Y eso Y eso Y eso Hace así Vamos a venir Fue para mí la primera ilusión Fue para mí la primera ilusión Fue para mí la primera ilusión Los saludo para mí la primera ilusión Saludamos para mí la primera ilusión Fue para mí la primera ilusión Fue para mí la primera ilusión Fue para mí la segunda ilusión ¡Éxito Rosmery! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Saludos desde Santiago de Chile! ¡Eso! ¡Vamos a Rosmery! ¡Los a Rosmery! ¡Hace así! No comprendo, no entiendo, no comprendo, no entiendo, lo que en mi mente está pasando, lo que en mi mente está pasando Escúchalo, 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 Cajamarca Cada vez que me enamoro, cada vez que me enamoro Siempre me bailo fallando, siempre me bailo fallando ¡Y eso! Zamora, dice En este tiempo existe, en este tiempo existe Un amor interesado, un amor interesado Para que la voz se lo baile Aquí está Rosmery ¡Báilalo Rosmery! Será porque yo soy pobre Así es la vida, Rosmery No te alejas de mí, mi amor Porque ya no existe amor sincero Saludamos para Guilla Zamora Para Wilson Cueva A través de la red ¡Báilalo Rosmery! ¡Báilalo Rosmery! ¡Y eso! En este tiempo existe En este tiempo existe Un amor interesado Un amor interesado ¡Y eso! ¡Báilalo Rosmery! Será porque yo soy pobre Será porque yo soy pobre Sé alejante a mi lado Sé alejante a mi lado Sea alejante a mi lado ¡Me alegro a mi la suerte! ¡Por favor! ¡Me alegro a mi mala suerte! ¡Para ellos seguís llorando! ¡Para ellos seguís llorando! ¡Y eso! Hasta el amor de destino, hasta el amor de destino Que yo viva regresando, que yo viva regresando Tal vez un día encontraré amor sincero sin condición De esta manera se acabará el sufrimiento de mi corazón Tal vez un día encontraré amor sincero sin condición De esta manera se acabará el sufrimiento de mi corazón De esta manera se acabará el sufrimiento de mi corazón Tal vez un día encontraré amor sincero sin condición De esta manera se acabará el sufrimiento de mi corazón Eso, para que no se lo bailen, aquí está Romeric, baila los Romeric Eso, que viva, vamos a Lucecita Mendoza Y vamos a salvar como chica Y como se nace, y como se nace, y como se nace Salud, salud, salud Vuelvanse, vamos a ir, así, así, saludamos para el destino de Cañada No hay mujeres, y Cañada no hay gente Para la gente, para toda la familia, Villanueva, Chugna Ya para todos ustedes, otros saludo dicen hasta... Hasta Inca, Perú Gonzalo, Gonzalo Así, así, ahora el equipo River La Pacha Eso 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 Muchas gracias Como te lo hechicito Feliz aniversario, Johnny Maraver ¿Dónde estás, Johnny? Y así te canta tu amiga ¿Dónde estás, Johnny Maraver? Muchos éxitos y para bienes Que lo pasen a acompañar en toda su vida, familia Eso Un saludo, cordial Para ti, bendecita linda Rosa, Elgueira, Chukimango, Castrajón Por los méridos, cerros méridos Para ti, mi princesa A la suerte, linda ramos Y eso, sí, eso, sí Y eso, sí, eso, sí Se planteadito, se planteadito Y bueno, un saludo para la familia Añanos Chisa Hasta compagra, gente compagina, muy bien Y para la familia Kulki Por la engañada Y arriba los choferes Chopecitos mentirosos Chopecitos mentirosos ¡Eso es! ¿Cómo le gusta engañar? ¿Cómo le gusta engañar? ¿Cómo le gusta engañar? ¡El choferes levanten brazos! ¿Qué fatal fue mi destino? ¿Qué fatal fue mi destino? ¿Qué fatal fue mi destino? De enamorarme de un chofer De enamorarme de un chofer De enamorarme de un chofer Chopecitos mentirosos Chopecitos mentirosos Chopecitos mentirosos Chopecitos mentirosos ¿Cómo le gusta engañar? ¿Cómo le gusta engañar? ¿Y qué dicen? Dicen mi carro, mi carro Dicen mi carro, mi carro Tú me vamos a pasear Tú me vamos a pasear Chopecitos mentirosos Dicen mi carro, mi carro ¿Y de quién era, Rubéni? Mi carro no era de él ¿Sino de quién? Sino de su mujer ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Hace así! Dicen mi carro, mi carro Dicen mi carro, mi carro Tú me vamos a pasear Tú me vamos a pasear De cuando estuve en el carro De cuando estuve en el carro Se presenta el propietario Se presenta el propietario Para Nicolás Sánchez Te dijo dame las llaves Te dijo dame las llaves Que descubrí tus engaños Que descubrí tus engaños ¡Hace así! Chopecitos mujer niegos Como le gusta la prosa ¡Y eso! Como quiere el carro ajeno Y en su casa su esposa ¡Gózale! Chopecitos mujer niegos Como le gusta la prosa Como quiere el carro ajeno Y en su casa su esposa ¡Gózale! Saludamos por aquí, Rubéni Saludamos para Luis Sánchez Para Jané ¿Dónde está Jané Cabrera? Para Wilmer Chopecitos mujer niegos Como le gusta la prosa Como quiere el carro ajeno Y en su casa su esposa Chopecitos hermosos Como le gusta la prosa Como quiere el carro ajeno Y en su casa su esposa Y eso Para Wilmer Y esa Esa sí Delecio Fuentes Ven Y eso No vamos a más arriba Y la gente de Sarochuco Vamos a Sarochuco Esa sí Y eso Baila en Diga Santo Baila en Diga Santo Baila en Diga Santo Y eso Para que la voz se lo baile Muévete, 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 muévete Saludamos para los herederos del dicentenario Ven, ven Uriarte Ramos Y al Indor Valdez Para Edwin Ramos Pomba Y eso Mientras amigas de Yanacancha Grande Y eso Lo máximo Y eso Lo miramos Esa Cosalén, Cosalén La palma hacia arriba Y la palma hacia arriba Zapatea, 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 zapatea Y eso Saludos para la familia Mosqueira Sánchez Y eso Un saludo para Morocho Ahí está Morocho Así, así, así Edilardo Morocho Mendoza Otro saludo por aquí para la gente Para Luis Chaupe Que tristas la vigila Para el que nos llama Que tristas la vigila Para el que nos llama Mi corazón cedido La grima se rama Mi corazón cedido En grima se rama ¡Ja, ja, ja! Mi corazón cedido Si estás un presteño Mi corazón cedido Si estás un presteño Tú no tienes nada Mi oro tampoco Tú no tienes nada Mi oro tampoco ¡Eso! ¿Por qué sufres por ese amor que no te quiere? Ya no llores Pronto encontraremos un nuevo amor ¡Eso! ¡Eso! ¡Oye, corta! ¡Hace así! Que tristas la vigila ¡Eso! 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 Hace tiempo me enamoré ¡Eso! 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 ¡Vaile, vaílalo, vaílalo, vaílalo Así como la baila, así como la raza ¡Eso! Para ti decisions de Ramos ¡Eso! ¡Eso! ¡Báilalo, báilalo, no te ganas, no te ganas! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Eso! Nuestro amigo de barrio San Vicente ¡Ale abrazo! ¡Vamos San Vicente! ¡Así, así, así, así! ¡Sans! ¿Se cansaron o no se cansaron? ¿Qué dice el público? ¿Y dónde están los cheleros? A ver, ¿dónde están las chelitas? ¿Dónde están los chicos solteritos? ¿Hay solteros o no hay solteros? A ver, un silbido a los varones. ¿Hay varones o no hay varones? ¿Qué está pasando aquí? Ya me estoy asustando, Juancito Ramos. Por favor, levanten los brazos, ya no pueden silbar la gente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a los muchachones? Por favor, no dejen que quede mal a los varones. Jóvenes, si ya no dan para más, ¿qué vamos a hacer? Imagínate. La gente positiva, la gente más alegre. Tenemos salido por acá. Juancito Ramos, invitamos a nuestros amigos un poquito más adelante, que vengan a ver. ¿Dónde están la gente positiva, la mancha chelera? Un poquito más acá, por favor. Positiva, ahí está, ahí está, mira esa manchita, qué bonita, de verdad. Porque se nos vienen los regalos. Hoy vamos a bailar, hoy vamos a gozar. ¿Saben por qué estamos aquí? Porque la vida es una sola, hoy se baila y se goza. Porque no sabemos si mañana más tarde ya no estemos aquí, sí o no. Correcto. Ahí está. San Vicente. Ahí está. Muy bien, arriba los brazos. Salud, salud, sirvete yendo. Qué bonito, la gente positiva. Primero los caballeros, sí o no. Saludamos para Malimba Sánchez, para Manolito Malimba. Muchas gracias. Minera, dicen nuestros amigos que están bailando, gozando en esta hermosa noche. Eso. ¿Y dónde están los cheleros? Hay chelitas. ¿Y dónde están los cheleros? ¿Y dónde están los cheleros? ¿Y dónde están la gente positiva? Aquí los muchachos. Para José Santiago Chávez. Ahí están nuestros amigos que están bailando, gozando. San Vicente de Paul Bolívar. Muy bien, la gente más alegre, la gente de la libertad. Claro que así. La gente positiva, la gente más alegre. Ok, marcamos maestros. Cuando usted guste, maestros y maestros. Una parranda más y nos vamos, Rosemary Ramos. Claro que sí. Luego nos pasamos al barrio Delta. Y nos vamos a Puyucana también, gracias. Ya se viene la canción El Maldito. ¿Cuántos malditos hay en esta noche? Arriba los manos, a ver, de todos los malditos. ¿Y dónde están los malditos? ¿Y dónde están los malditos? Malditos traicioneros. ¿Cómo los odio a los hombres? De verdad, sinceramente. Yo les odio demasiado, demasiado. Ahí está Rosemary. Rosemary Ramos. Demasiado, demasiado, que apenas lo tengo al requintizo ahí. Muchas gracias. Un saludo cordial para Transportes, Picaflor y Barrio, la gente, San Vicente, Paúl. Ahí está. Claro que sí, la libertad. Ahí están otros amigos. Vamos a continuar con Rosemary Ramos. Yo quiero que bailen dos. Yo el mundo va, señor. No se gana, pero se goza. Saludamos con mucho amor y cariño para Yaquisita García, que nos está viendo a través de la transmisión de Sonolíder Producciones. ¡Marcamos, maestros! ¡Marcamos, maestros! ¡Eso sí! ¡Eso! Y vamos con estos carnavalitos. ¡Oye! Saludamos para la gente de la chorreira, Sarochungo. Yo le salto a Leía, Rosita Elvira, para Rosa, para Cati. ¡Eso! ¡Yo sé que me estás buscando! ¡Hasta juraste matarme! ¡Pero aquí estoy! ¡Aquí me tienes! ¡Lo cantamos todos los hombres y mujeres! ¡La canción aquí estoy! ¡Maldito, aquí estoy! ¡Aquí me tienes! ¡Le matarme de la chorreira! ¡Como dices! ¡Hace así! Yo sé que me estás buscando. ¡Hasta juraste matarme! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Maldito! ¡Aquí estoy! ¡Hace así! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Maldito! ¡Aquí estoy! ¡Eso! ¡Maldito! ¡Aquí estoy! ¡La canción! ¡Pero aquí eres tu son! ¡Pero aquí eres tu chino! ¡Si tú te amigas en tu amor! ¡Destruza mi corazón! ¡Si tú te amigas en tu amor! ¡Destruza mi corazón! ¡Y la gente de la chorreira son los chucos! ¡Sabía que te querías! ¡Sabía que te amabas! ¡Con amor y compasión! ¡Echando de mal corazón! ¡Con amor y compasión! ¡Echando de mal corazón! ¡Hace así! ¡Pásalo! ¡Báitalo Rosemary! ¡Y a ser hombre bueno! ¡Pensando que irá a ser! ¡Te entregué mi corazón! ¡Maldito! ¡Sin comprensión! ¡Te entregué mi corazón! ¡Maldito! ¡Sin comprensión! ¡Oye mentiroso! ¡Por favor! ¡Pensionero! ¡Así! ¡Te entregué mi corazón! ¡Si tú sabías que yo te amaba en tu amor! ¡Y eso! ¡Oye! ¡Vamos Yoliza! ¡Sin comprensión! ¡Hace así que me estás buscando! ¡Hace así que me estás mandando! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Maldito! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Maldito! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Para Yoliza Talaya! ¡Para Rosita Elvira! ¡Para que quieras tú sola! ¡Para que quieras con chino! ¡Si tus nervios y tu amor! ¡Destroza mi corazón! ¡Si tus nervios y tu amor! ¡Destroza mi corazón! ¿Qué dirás? ¡Alíndor Valdés! ¡Hace así! ¡Ahora ya no te quiero! ¡Te dejo de hacer tu vida! ¡Solita! ¡Soy muy feliz! ¡Solita! ¡Soy muy feliz! ¡Solita! ¡Soy muy feliz! ¡Solita! ¡Soy muy feliz! ¡Solita! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Soy muy feliz! 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 Ha destruido nuestro amor, unos consejos de tu familia deben que lleven a lo mejor Porque es bichoso y orgulloso ha destruido nuestro amor Unos consejos de tu familia deben que lleven a lo mejor Porque es bichoso mi amor, mira lo que nos pasó Y eso, para la gente de La Chorrera, Zorochupo, para Yulisa, para Rosita, para Rosa, para Katy ¿Dónde está Katy? Levanten los lazos Y eso, y gracias a la bonita gente que nos está viendo a través de la condición Te sona Líder Producciones, y así te canta tu amiga Rosmini Ramos ¡Eso! Saludamos para el zurdo García Iván La promotora López Para Ángel Reyes La familia Carrera Para Wilson Pérez La gente de Compaio ¡Eso! ¿Para quién no va a ser? Saludamos para Morales Quispe La gente linda de Lima Norte Para la marcha chelera Ulises Guamán Luis Guamán Guillermo Llanos La gente de Compaio ¡Hinchas de Rosmery! ¡Muchas gracias! ¡Sa, sa, 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 sa! Para la gente linda Puyucana Tu hinchada Rosmery Ramos Dice muchas gracias Saludamos para Anselmo Otón Cruzó con Medilberto Morocho Mendoza ¡Uuuh! ¡Eso! ¡Otro architazo! Para la familia Cotrina Caja Marica Jesús ¡Muchas gracias! ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias! Son los líderes producciones Y esto recién empieza ¡Arriba la pánica! ¡Lo bueno, bueno! Con tu amiga Rosmery Ramos ¡Eso! ¡Escúchalo! ¡Hace así! Quiero tenerte en mis brazos Y a mi lado la caricia ¡Eso! Quiero tenerte en mis brazos Y a mi lado la caricia Decirte cuánto te quiero En un momento de besarte Decirte cuánto te quiero En un momento de besarte ¡Arriba las manitos! ¡Vamos a Cajamarca, vamos a Perú! Con tus lindos ojitos Con el amistón que es sincero Con tus lindos ojitos Con el amistón que es sincero Yo sé que tú me miraste Si mi corazón me acabaste Yo sé que tú me miraste Mi corazón me acabaste ¿Dónde están las solteras? ¡Arriba las solteras! ¡Arriba arriba arriba! ¡Ay, ay, ay, mi vida! ¡Solteras! ¿Qué me habrás hecho tú? ¡Por favor! ¡Que me pierdes loca, loquita, por favor! ¡Eh, eh! ¡Eso! ¡Transportes, picaflor! ¡Salud, salud! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Las ojitas, para mi no me dicen Yo sé que tú me miraste, mi corazón me robaste Yo sé que tú me miraste, mi corazón me robaste Por más que quiero olvidarte, pero no cuento mi vida Por más que quiero olvidarte, pero no cuento mi vida Por eso te estoy amando, en la noche y en el día Por eso te estoy amando, en la noche y en el día Los días se van y vienen, yo te sigo amando Quiero tenerte en mis brazos, y decirte que te amo Los días se van y vienen, yo te sigo amando Quiero tenerte en mis brazos, y decirte que te amo Los días se van y vienen, yo te sigo amando Quiero tenerte en mis brazos, y decirte que te amo Los días se van y vienen, yo te sigo amando Quiero tenerte en mis brazos, y decirte que te amo Para que la voz se lo baile Y ya nos vamos Muchas gracias Mi gente linda Y nuestros amigos A través de las redes Saludamos para Jonathan Cuea Los saludos para Jonathan Cuea Ever Cuea Otro saludito por acá, Nancy Nuestros amigos Tomasito Ahí están nuestros amigos que están a través de las redes sociales Y eso Tomasito Vamos, vamos El barrio Lucmacucho La Jamaica Es así Saludos para Cuidarsito desde Chao Chao Virut Trujillo Y eso Para Jorge Castañeda Y eso Para Luis Ustedes Saludos Para ti que es la marica Primicia, primicia, primicia De Camila Raspberry Ramos Esto es otro exitazo La balita es para ti Para que lo vuelve Los saludos ahí están nuestros amigos La empresa Inmobiliario A, S y M Son los recuerdos que daron Son los recuerdos que daron Cuando no se enamoramos Cuando no se enamoramos Hace así ¡Dos cero! De tal mano con tu mirada De tal mano con tu mirada Me robaste una sonrisa Me robaste una sonrisa Y eso Y eso Y la palma más arriba ¡Hombros y mujeres! Que yo pasaba a tu lado Que yo pasaba a tu lado Hace así Besando tus lindos Besando tus lindos Dame, besando tus lindos Dame, que feliz yo no pasaba Que feliz yo no pasaba Que bonito lo sería Son los recuerdos que darán entre tú y yo Lo felices que éramos Son los recuerdos que darán, son los recuerdos que darán Cuando nos enamoramos, cuando nos enamoramos Ay, 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 señora Lidia ¿Dónde estás? Tan solo con tu mirada, tan solo con tu mirada Me robas de una patrisa, me robas de una sonrisa ¡Abre los brazos! Hace así Tus amores del pasado, tus amores del pasado Destruyeron nuestro amor, destruyeron nuestro amor ¡Y eso! Y la gente de la chorrena se lo chumo No es justo que yo sufro, no es justo que yo sufro El dolor que te causaron, el dolor que te causaron ¿Cómo dice? Hace así, lo bailamos todos Yo le dije a mi corazón, solo dale, llevo el tiempo Y de tanto sufrir, sufrir, se acabó mis sentimientos Yo le dije a mi corazón, solo dale, llevo el tiempo Y de tanto sufrir, se acabó mis sentimientos Yo le dije a mi corazón, solo dale, llevo el tiempo Y de tanto sufrir, se acabó mis sentimientos Yo le dije a mi corazón, solo dale, llevo el tiempo Y de tanto sufrir, se acabó mis sentimientos Saludamos para José Briones, ¿dónde está José Briones? Para Jorge, Jorge Chávez ¡Eso! ¡Adiós! ¡Gaile de Gonzalo, baile de Gonzalo! ¡Gocelo, docelo! ¡Gocelo, docelo! ¡Qué bonito! ¡Y a ti para allá, de allá para aquí! ¡Otro exitazo! ¡Mira cómo sufre mi amor por ti! ¡Para que no bailes! ¿Dónde estás? ¡Y regresa, por favor! ¡Sono líder producciones internacional! ¡Y así te canta tu amiga Rosemary Ramos! ¡Eso sí! Mi corazón, ya está llorando Mi corazón, ya está sufriendo Porque yo, yo te sigo amando 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 ¡Vámonos a venir! Te sueño Toda la noche yo te sueño Te sueño Toda la noche yo te sueño Y lloro Y lloro Porque no te tengo 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 ¿Sabes por qué llora mi corazóncito? Porque no te tengo a mi lado, mi amor Solo es un sueño Cuando veo que estás a mi costado Mi corazón, ya está llorando Mi corazón, ya está sufriendo Porque yo, yo te sigo amando 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 Porque yo te sigo amando Escúchalo ¡Ay, amor! Cuatro, cuatro letras Yo te beso tu, mi amor ¡Ay, amor! Te beso tu, mi amor Regresa, regresa, por favor Regresa, chinito Mis ojos, entreña tus ojos Mis ojos, entreña tus cambios Extraña todavía Mis ojos, entreña tus ojos Mis ojos, entreña tus ojos Mis labios, extraña tus labios Cholito, antes quiera amarte Y nunca, nunca olvidarte Mis ojos, extraña tus ojos Mis labios, extraña tus labios Cholito, antes quiera amarte Y nunca, nunca olvidarte Mis ojos, extraña tus ojos Mis labios, extraña tus labios Cholito, antes quiera amarte Y nunca, nunca olvidarte Promotora Chisito, muchas gracias Y la gente de Chorrema, solo chulo Para Yulisa, para Rosita, para Rosa Para Katy, para todas las familias Saludamos para toda la gente del Recreo Campestre Río Grande, Cajamárica Y esta bonita canción Con esta canción me paso a retirar Muchas gracias Mi gente linda Promotora Chisito y feliz aniversario Johnny Maraver Pronto la gran inauguración Del Recreo Campestre Río Grande Robert Chukiruna Y toda la familia Chukiruna Bolivia Eso Eso La gente de Chorrema Adiós Y el día de mañana estamos en En Chorrema Claro Nos vamos, nos vamos en tren Mira, 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 mira como estoy, mira como estoy Borracha y perdida, borracha y perdida, solo por tu amor, solo por tu amor Mañana estamos en Chorrema Cuando yo te veo, cuando yo te veo, cuando yo te veo, que pena me das, que pena me das No te compareces, no te compareces de mi soledad, de mi soledad ¡Eso! Cuando yo te veo, que pena me das, que pena me das Mira, 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 mira como estoy, mira como estoy, borracha y perdida, borracha y perdida, solo por tu amor, solo por tu amor Herman Chávez Estos dos ojitos, estos dos ojitos, que bonitos son, que bonitos son Una miradita, una miradita, dale por favor, dale por favor Yo voy a hacer Yo no tengo pena tampoco, yo no tengo pena tampoco, yo no tengo pena que viva la vida, viva el amor Yo no tengo pena tampoco, yo no tengo pena que viva la vida, viva el amor Yo no tengo pena tampoco, yo no tengo pena que viva la vida, viva el amor Yo no tengo pena, tampoco hay dolor Muchas gracias, mi gente linda Mi amiga Rosemary Ramos Hasta la otra nueva oportunidad será Muchas gracias ¡Arriba! ¡Las heras! ¡Arriba! ¡Y eso! ¡Japan Romero, Cerro Feri! ¡Y eso! Para la segunda trasilla A través de las redes sociales Desde Santiago de Chile Segura para mí ¡Pensarlo, no dicen! ¡La gente comayo! ¡Sí, señor! Muy bien